¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Nat y este es mi canal. Bueno, el día de hoy también voy a hacer un haul, como dice aquí abajito en la cajita de información. Las compras que les voy a mostrar en este momento son de mis compras o regalos, porque la mayor parte me han regalado. Bueno, mis compras y regalos de el mes de febrero. No sé si ustedes saben, pero yo soy muy amante de los libros, así que van a ver algunos libros que compré. Dejemos de hablar de esto y comencemos con el haul. Me olvidé de decirles en el haul anterior que en el mes de enero me compré esta bellísima blusa, que es un color palo de rosa, un tono nude. Es súper linda, es súper delicadita y se ve increíble. Comenzando por lo que es maquillaje, me compré este de aquí, este corrector de la marca La Girl en tono almendra. Porque yo tengo un anterior, un tono más claro y siento que me deja demasiado clara y siento que este va más con mi tono de piel. También me compré un delineador de la marca The Bar. Y bueno, puedo dar un comentario sobre este delineador, es súper negro. Lo único malo es que no es a prueba de agua, pero de ahí súper bueno, recomendadísimo, es de larga duración. En Ecuador hubo un feriado muy largo, así que aprovechamos y viajamos para Colombia. Y no sé si ustedes saben o si se han dado cuenta a través de mi Instagram o a través de mis distintos videos que yo he bajado un poco de peso. Así que en lo que he bajado del peso me he dado cuenta que yo no tengo mucha cintura, así que... Yo he visto algunos videos y sé que es malo y posiblemente algunos de ustedes no estoy de acuerdo. Pero me compré esta fajita y es súper barata. Para ver si consigo algo de cintura es muy complicado, pero se hace lo que se puede, ¿no? También está esto de aquí, esta hermosa calaverita, que no sé si se note la forma. Tengo para almacenar agua, aunque debería en realidad contener licor, pero yo no tomo, no sé si ustedes saben. O sea, tomo un cóctel o dos y de ahí no tomo más. No sé si ustedes escucharon la canción de Floricienta. Nunca fui fan de Floricienta, pero... Miren esta belleza. Zapatos amarillos, ¿saben lo difícil que puede conseguir estos zapatos amarillos? Fue muy complicado, toda tienda que iba no los tenían. Y si los tenían tenían una talla más grande. Pero al fin tengo zapatos amarillos. Estos son de marca Eilastar, marca Patito. Pero son súper lindos. Lo que sí les cambiaría es que esta parte de aquí me gustaría que fueran blancos. Pero no importa, son amarillos y la verdad llevaba demasiado tiempo buscándolos. Bueno, como les dije que yo he estado bajando de peso, pues he realizado ejercicio. Así que me compré estas pesitas de 6 libras cada uno. Lo que yo busco es tonificar el cuerpo. O sea, que se vean bien los músculos. Lo que no busco es aumentar de músculo. Miren esta fuerza. Miren esta fuerza. Lo siento para todos mis amigos y compañeros de producción. Yo sé que esta sombra no debería producirse. Pero no puedes hacer nada cuando no tienes otro trípode y una luz está demasiado dura. En serio, lo siento. Aún no tengo difusores. Lo siento amigos de producción. Esta cartera súper linda es de la marca Night West. Dice. No sé si será. Los tonos están súper combinables. Un tono nude y negro. El negro siempre va con todo. Tiene varios servicios por dentro. Y es así. Esta es una prenda que no podía faltar. No sé si... En realidad no creo que muchos sepan. A menos que sean alguien que esté muy cerca de mí. Yo amo las medias. Son medias rojas. Nunca había tenido medias rojas en nylon. Aún no las he usado, la verdad. Pero espero usarlas pronto. Son súper cute. Ahora también me compré esto de aquí. De la marca Biore. Que es para quitar, liberar tus poros. Dice. Para quitar los puntos negros. Y si ustedes me siguen en Instagram ya sabrán lo que pasó con esto. Pero también pienso hacer un video en un futuro. También me compré dos mascarillas. Una de sábila y una de miel. Una dice que para hermosos amigos. Y la de acá dice para tener la cara limpia. Este de aquí. Es una hermosa colchoneta. Lo que yo realizo en realidad es yoga. Yo sigo a una chica en internet. Que se llama Elena Malova. Se las voy a dejar aquí abajito en la cajita de información. Para que ustedes la busquen. Es una chica que te enseña diferentes formas de ejercicio. Y a mí me encanta hacer yoga. Porque es súper sencillo. Y no utilizas nada más que el mat y tu propio cuerpo. Entonces yo tenía un mat. Un azul. Pero es de esos baratitos. Ustedes saben que cuando compras cosas baratas. Obviamente se te dañan súper rápido. Y yo tenía ese día ahí. Y dije bueno con esto es suficiente. No necesito más en mi vida. Pasaron algunos meses y eso se llenó de hueco. Entonces decidí comprarme otro mat. Y llegó este lindo y hermoso color. Y yo estaba enamoradísima de él desde el primer momento. Así que fui y lo pagué. Cuando vine a casa a realizar yoga. Esto era una colchoneta de ejercicio. Y no para yoga. Y me dirán bueno y cuál es la diferencia entre una colchoneta de ejercicio y una colchoneta para yoga. Pues en las colchonetas de yoga son anti... Son adherentes o antiadherentes. Adherentes. Bueno la cuestión es que con tus manos no te resbalas. Porque la textura de este hace que no te resbales. En cambio esta hace que no te dola la espalda. Que no sientas el frío del piso. Supongo que para eso sirve. Quien me conoce y conoce mucho sobre mí sabrá que yo adoro leer. Y que tengo varios libros. Uno que se llama Crimen de Indirecto. Es una policiaca. Aún no lo leo como pueden ver. Sigue en su forrito. Y espero leerlo muy pronto. También tenemos este de aquí. Después de Auschwitz. Si ustedes saben un poco. Es sobre la segunda guerra mundial. Después de que leí el libro de Anna Frank. Me volví demasiado adicta a leer varios libros sobre la guerra mundial. La segunda guerra mundial. También después de leer El monte de Venus. Si alguno lo sabe. Si alguno lo ha leído o ha escuchado. Ya sabrá a qué me refiero. Compré El anatomista de Federico Andaz. Andahathy. No sé si está bien dicho. También siguiendo esto. Está el libro de Crónicas del desamor. De Elena Ferrante. Tampoco lo he leído. Como pueden ver. Otro libro de la segunda guerra mundial. Llamado La última apuesta de Hitler. De Anthony Behr. Be- Behr. 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 Y por último. También me compré estando en caja. O sea. Yo ya iba a pagar. Y ya no íbamos a gastar más. El festival de la blasfemia de droga. Yo lo sé. Es hermoso. Miren. Es tapadura. Y no sé. Me encanta mucho el interior del libro. Y si eres una de esas personas que les gustan los libros con imágenes. Es una buena opción. Ahora. Si ustedes quieren que les deje alguna reseña de este libro. O de cualquiera de los que están aquí. O de alguno de los libros que yo he leído. Por favor. Háganmelo a ver en la cajita de comentarios. Porque la verdad. Estoy demasiado interesada en hacerlo. Si te gustó el video. Dale like. Si no te gustó el video. Dale like. Si te encantó el video. Dale like. Compártelo. Compártelo con tus amigos. Tus amigos. Tu hermana. Tu prima. Y no olvides suscribirte a este hermoso canal. Llamado Nat Ruiz. Y ser parte de esta hermosa familia. Si tienes alguna idea de lo que quieres ver. En futuros videos. Por favor. Déjamelo saber en la cajita de comentarios. Te dejo aquí. Mis redes sociales. Para que me sigas. Sobre todo sígueme en Instagram. Que es donde paso más activa. Paso subiendo varias historias. Ahora sí. Me despido. Bye.